Estamos conectados ya con el amigo Carlos Fara, analista político. Carlos Fara, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Raúl Vázquez de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Ayudarnos un poquito. Menuda tarea, ¿no? Te toca ayudarnos a entender un político, esta complicada política argentina, ¿no? Sí, total. La verdad que sí. Carlos, en principio, nada, viste, la política, bueno, vos lo sabés mucho mejor que nosotros, está cada día un paso más lejos de la gente, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo me ponía a pensar y de alguna manera esperaba que el Congreso se juntara para solucionar un poquito algún problema. Dije, bueno, se reúne el Senado, el Congreso, digo, una de esas van a hablar un poquito a tratar de mejorar un poco la vida de la gente con el tema, por ejemplo, de los alquileres y demás. Y no, estaban juntándose para ver el tema de los pliegos judiciales y seguramente para ayudar a Cristina, que es lo único que le importa en este momento, ¿no? Ante esta lejanía de la clase política de la gente, ¿cómo ves las PASO? Porque, digo, estamos cada vez más cerca y me parece a mí, me parece a mí, y esto es particular, que el desinterés es grande, cada vez más grande y eso se hace peligroso, ¿no? Sí. Bueno, primero, digamos, ya estamos teniendo un antecedente marcado con los altos niveles de abstención en términos históricos en las elecciones provinciales y lo más probable es que vayamos a tener una tendencia muy parecida a nivel nacional, ¿no? Eso, por un lado, me parece que estamos teniendo... Pero, está claro, digamos, además, no hay clima de campaña, ¿no? No hay clima, exactamente. Eso le pasa, digamos, en todos los escenarios, ni siquiera, digamos, aquellos que de alguna manera, bueno, están un poco más convencidos, ¿viste? Es decir, hay todavía una suerte nebulosa. Niveles de abstención, perdón, niveles de indecisión que son relativamente altos, teniendo en cuenta que, bueno, hoy jueves quedan técnicamente dos semanas de campaña, nada más, ¿no? Es cierto, las dos semanas más importantes, pero nada más que dos semanas. Y de alguna forma, digamos, una particularidad que está teniendo el escenario y es que, bueno, claramente sí es un escenario de cambio, digamos, obviamente por el balance que se hace de la gestión de Alberto, pero eso no le está, digamos, necesariamente generando un gran impulso a la principal oposición, que está, digamos, en una especie de batalla interna muy marcada y que eso desentusiasma, ¿no? Digamos, mucha gente, digamos, que sí quiere votar a la oposición, casi te diría, no por la oposición misma, sino porque por ahí quiere hacer un cambio respecto al Estado. Sí, 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 no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo ves justamente eso? Porque cuando uno hace una mirada sobre todo el arco político y lo analiza muy por arriba y muy someramente, uno se pone a pensar en una de esas que parece que masa va a competir, lo cual parece bastante, digo, teniendo en cuenta este gobierno. Hoy dábamos cuenta, por ejemplo, que Alberto se reúne con alguien de la NASA, lo cual, bueno, más en las nubes, digo, no se puede estar. Pero más allá de estas cuestiones, al mismo tiempo ves que masa parece que puede llegar a competir y que al mismo tiempo la oposición no logra despertar de su letargo endógino, ¿no? Esta cuestión donde parece que la cosa es solo entre ellos y mientras tanto, por afuera, masa tiene determinada... Viste que masa parece que de a poquito empieza a juntarse con la gente para decirle lo que quieren escuchar, ¿no? Estuvo en la Rural el otro día, estuvo en la CGT hace un tiempito atrás y eso genera algo. ¿Cómo ves en este sentido esta cuestión de que masa aparece en principio, la economía va a mandar, que empieza a competir, ¿no? Sí. Bueno, a ver, digamos, eso también es cierto, tiene un límite, ¿no?, de la situación. Pero es absolutamente cierto, digamos, que teniendo en cuenta que, digamos, va a una primaria en donde se va a imponer, vamos a decir así, en números estimados con el 80% dentro de ese espacio, tiene, digamos, un par de efectos políticos. Primero el hecho de que efectivamente la mayor parte del bruto del oficialismo, digamos, en columna con él y luego, digamos, el otro detalle es que es muy probable, digamos, que sea el candidato individualmente más votado, con lo cual eso tiene, vos sabés, digamos, siempre un efecto político. Claro que sí. Para eso es un título, sí. Claro, totalmente, totalmente así, digamos, siempre. Es mejor, yo diría, si soy masa, preferiría tener ese título y no otro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, eso no cambia, digamos, como la profundidad del escenario, pero es absolutamente cierto que, digamos, es un pequeño beneficio, ¿no?, en esta coyuntura. Seguramente. Yo sigo un ratito con la Unión por la Patria y después cruzamos un ratito de vereda, abusando un poco de tu enorme amabilidad. El otro día escuchaba y me pareció interesante el razonamiento, justamente pensando en el kirchnerismo, ¿no? que algunos dicen que le quedan, los tienen los días contados. Que el hecho de Grabois, que es kirchnerismo puro, esta cuestión de que más aparece que se peleó, que no con Acampo y demás, pero que en definitiva el kirchnerismo puro en esta interna no va a llegar al 10% ni de casualidad. Pero otros, y ahí viene la pregunta, plantean que es posible que el kirchnerismo empiece a transformarse y a derechizarse, entre comillas, un poquito y cooptar las ideas de Masa para seguir en el poder. ¿Me explico esta idea? Sí. Alguna vez, hace poquito escuché eso y me pareció interesante. ¿Vos qué pensás? No lo veo, ¿no? Me parece que, primero, no creo que, digamos, hoy no lo veo a Grabois, digamos, en los 10 puntos, no parece más que... No, ni de casualidad. Bueno, no está mal, básicamente, digamos, un personaje bastante desconocido, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que Masa para el kirchnerismo puro, ¿no? Digamos, que no es necesariamente la gran masa de votantes del oficialismo, pero para el kirchnerismo puro, digamos, es una, yo te diría, un, bueno, aceptémoslo porque... Es un sapo, ¿no? Bueno, pragmáticamente necesario, digamos, que sea, pero no porque tenga ninguna, yo te diría, ninguna, en el horizonte, ninguna mira de hacer un cambio ideológico, digamos, ¿no? Digamos, no me parece. Es más, yo te diría, si Masa pierde en una general, inclusive una segunda vuelta, que es lo más probable porque es un escenario de cambio, el núcleo duro lo que va a decir es, bueno, tenemos que seguir defendiendo nuestras ideas, porque está claro, digamos, que nos moderamos con Masa, no alcanzó, pues entonces, ¿para qué hacer cambios, digamos, estructurales en nuestro esquema de pensamiento? Y de otro lado, Carlos, este, bueno, la candidata a presidenta del PRO, en estos días protagonizó un poquito la escena, ¿no? Y Larreta, el jefe de gobierno, comparó, viste que comparó su plan para salir del CEPO con la política de la RUBA, ¿no? Y se ha generado un ruido bastante importante. En ese punto, esta interna que a veces es feroz y yo a veces me pongo a dudar bastante sobre lo que puede ocurrir luego de las PASO, me permito dudar sobre lo que puede ocurrir porque se han dicho cosas de las que no sé si se vuelve. ¿Cómo es la oposición? Mira, muy complicada en esa línea de que como vos lo estás describiendo, esas peleas le han puesto hace mucho, ¿no? Hace por lo menos un par de meses un techo de crecimiento a Juntos por el Cambio, que se supone que en una elección de cambio, digamos, independientemente de cuál de los dos precandidatos del espacio debería haber podido, digamos, concitar más atención. Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que además el otro gran opositor, Milley, este, por lo menos se frenó, digamos, y empezó a tener algunos puntos de baja, ¿no? Sí, sí. En todo ese escenario lo que vemos es, y un poco volviendo al inicio de la charla, es que probablemente aumente la abstención porque haya gente que diga, bueno, total, en las PASO, digamos, no me caliento, después veo, eso por un lado. Segundo, que lo que se le queda a Milley no va Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, también es un detalle importante, precisamente porque, bueno, el que iba a Milley era la tercera expectativa, si la tercera expectativa también se me desgasta, pues, entonces no tiene mucha gracia. Y luego un detalle importante que es que ninguno de los dos precandidatos del PRO son líderes, ¿no? Del espacio, son precandidatos. Exacto. Uno ganará, tiene el que gana más probabilidad de convertirse en líder, pero va a tener un largo trecho porque además va a haber un personaje, digamos, interesado en seguir siendo él el líder que es Macri, ¿no? Claro. Entonces me parece que toda esa situación, un Macri que me parece que está leyendo con cuidado la situación en el sentido de que no vaya a ser, digamos, que yo apoyo a Patricia y después cómo hago para contener a la otra mitad, ¿no? Digo, porque al final no va a haber tanta diferencia entre uno y otro. Y por el otro lado, y si pierde, Patricia, ¿qué hacemos, no? Seguramente estará pensando Macri en estos momentos, ¿no? Complicado, sí, sí, sí. Porque después de lo que vimos en San Luis, perdón, perdón, lo que vimos en Santa Fe, en la primaria de Puyaro contra Lozada y lo que vimos, digamos, de la derrota de Loredo en Ciudad de Córdoba, yo diría, sería más cauto, ¿no? Respecto al tema de las apuestas políticas. Tal cual. Vos no sentís que esto todo es un poco consecuencia también de esta suerte de crisis de ansiedad, te digo yo, ¿no? Esta cuestión de ya quiero ser presidente o presidenta, hablo de Larreta o de Patricia, y me estoy saltando porque ya me imagino que gané mi interna, me estoy saltando todo eso y para esto me doy cuenta que tengo el rival adentro y empiezo a plantear un montón de cosas que parecieran que son de distintas hasta ideologías por momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se habla del CEPO, cuando se habla de la seguridad, cuando se habla de un montón de cuestiones, parecen que no solo cambian el método, sino la ideología. Estas mezquindades, a mí particularmente me generan cierta duda respecto de algunos resultados post, bueno, en las generales, ¿no? Sí, bueno, con total legitimidad, ¿no? Porque puede haber una parte que, no digo que va a ir a votar a otro, pero puede quedarse en la casa, digamos, ¿no? Bueno, claro. Ese es un detalle importante. Luego el hecho de que vos, en lo que saques en la primaria, empezás a construir, digamos, tu piso de legitimidad, ¿no? En el sentido de que cualquiera de los dos difícilmente saque por encima de los 20 puntos, entonces alguien va a decir, bueno, pero la persona que arranca con 20, digamos, después tendrá que construir 30 y largos o 40, si puede. Pero por lo pronto, digamos, ojo porque, digamos, si las diferencias internas quedan muy fuertes en la opinión pública, bueno, digamos, sí, probablemente, digamos, de vuelta, como charlábamos antes, te pueda votar, digamos, porque voto al menos malo, pero no con convencimiento, y después, bueno, después hay que gobernar, ¿no? Después hay que juntarle la cabeza a todos para sostener los costos que va a tener las decisiones que hay que tomar. Tal cual, tal cual. La última, querido Carlos, la Capital Federal, que también tiene una interna compleja, ¿cómo ves la situación? Digo, la de Jorge Macri, bueno, saltando un poquito esta cuestión de una candidatura que puede estar o no sujeta a lo que diga la Corte Suprema, esto parece que va a pasar de largo, realmente no lo sé, pero digo, inclusive entre este radicalismo más moderno o la evolución que plantea Lusto y Macri también hay cuestiones que hacen, este, nada, saltar algunas chispas por ahí, ¿no? Sí. Primero, digamos, en principio, digamos, hay bastante consenso de que es una primaria favorable a Jorge Macri, ¿no? Por un lado. Ahora, también es cierto, digamos, que, de vuelta, como es una paso, en total, digamos, Unión por la Patria no tiene una competencia, con lo cual puede pasar lo que ya pasó en alguna oportunidad, digamos que haya mucho voto opositor, peronista en la Ciudad de Buenos Aires, que diga, bueno, voy a apoyar a Lusto, en total, digamos, después voto a Santoro y en la general. Claro, claro, en total Santoro ya está. Este, claro, entonces digo, ojo con ese tema porque de vuelta, ¿no? Digo, suponiendo que, este, que aún, digamos, Macri gane, bueno, viste, después se presentan esas situaciones donde el resultado es más apretado de la que la cuenta, de lo previsto, entonces, digamos, de vuelta. Ahí tenés, este, mucha, mucha necesidad de suturar heridas internas que, obviamente, tampoco van a ser fáciles. Carlos, como siempre, es un enorme, enorme placer contar con la posibilidad de escucharte y de terminar un poquito con las ideas un poco más claras. Así que, este, como siempre, te agradecemos mucho y seguiremos en contacto siempre que la política lo del mande, dale. Ok, que tengan lindo día. Gracias, dijo, un abrazo enorme. Era el querido Carlos Fara, un tipo que, este, nada, no solo lee, sino que entiende y lo transmite muy bien.